¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de control chulísimo, chulísimo, de verdad, pero que no lleva contrahechizos a pesar de llevar azul, lo cual es una gozada. Eso sí, lleva un montón de anticriaturas porque el formato está muy agresivo, casi todos los mazos que te vas a encontrar son agresivos. Espero que ahora, cuando nos pongamos a jugar las partidas, salgan mazos agresivos y por eso podemos permitirnos llevar un montón de cartas de protección de todo tipo. Luego, al final, la idea final de este mazo, como os decía, es creatividad indomable a alguna ficha de criatura que tengas o artefacto que tengas en mesa para poner directamente gratis en juego a gente de la traición y robarle un permanente al rival. La idea final es así de sencilla, creatividad indomable, no es la primera vez que jugamos aquí en este canal un mazo de creatividad indomable y agente de la traición, lo mismo, no es la primera vez que jugamos agente de la traición, ni mucho menos. Esta fue una de las cartas que cuando salió M20 me encantó, acerté, de las pocas veces que acierto con una carta, pues fue con esta carta. Estuvo incluso prohibida en varios formatos de lo buena que es, o sea que fijaos lo importante e imponente que fue en su momento, ¿no? Todo lo demás es anticriaturas con tal de llegar al final de la partida y poder empezar a hacer tus locuras. Cortar la respiración por un solo maná, poder matar criaturas de tamaño pequeño y medio, está genial. Marcha de la luz espectral, lo mismo, un excelente removal que no solamente contra criaturas, exiliar criaturas, artefactos o encantamientos por un coste asequible que incluso puede reducir y además a velocidad instantánea, así que bueno, encaja muy bien. Verdicto supremo, la ira de dios, por fin tenemos esta ira de dios, este verdicto supremo en explorador y lo vamos a aprovechar porque bueno, el mazo es de explorador como os estaba comentando, otro anticriaturas más y luego ya a partir de aquí no podemos considerar un anticriaturas directamente pero la emperatriz cerrante es un planeswalker de una calidad brutal que también lidia con criaturas. Digamos que, a ver, la emperatriz cerrante es una de las mejores cartas que ha salido en Kamigawa y lo demuestra porque hace de todo. Hincha tus criaturas, pone criaturas, exilia criaturas del rival, la puedes jugar a velocidad instantánea y activar su habilidad a velocidad instantánea ese turno, o sea, es increíblemente bueno, al igual que el Teferi, que es un planeswalker también súper rotísimo, lo abusivo que fue en estándar, en histórico y ahora aquí en explorador. Uno de los mejores planeswalkers de la historia, a pesar de no ser de coste 3, generalmente los mejores planeswalkers son de coste 3, de coste 4, cuanto más bajo su coste, mejores son, es de los poquitos de coste 5 que podemos ponerlo en esa cumbre, en ese top de mejores planeswalkers. Vale, otra forma de poner tokens en mesa para la creatividad indomable, de poner un bloqueador, un atacante, ciclar para robar carta o incluso el tifón de tiburones como encantamiento, es otra carta tan versátil como, bueno, como podría ser casi hasta un planeswalker, podríamos decir. Y luego tiene un par de cartas más de desarrollo de partida que ponen tokens. Anuncio de la boda, que bueno, simplemente lo vais a ver, vas a poner 2 o 3 tokens en mesa, con lo cual vas a aprovechar muchísimo el tema de la creatividad indomable, de hecho si llegas a poner 3 tokens y haces creatividad indomable de 3, pues le robas 3 permanentes al rival de golpe y pones 3 agentes de atribución, con los cuales además robarías cartas extras, o sea, sería una locura. Y Fábula del Rompe Espejos, que es la carta más rota de... O sea, es que Kamigawa a la chita callando nos trajo cartonazos, nos trajo las marchas, hay una de cada color, nos trajo la Fábula del Rompe Espejos, que es absolutamente espectacular, y nos trajo, por ejemplo, a Emperate y Cerrante, ojo con Kamigawa, lo buena que era la Fábula del Rompe Espejos, no hace falta que expliquemos ya cómo es, cómo funciona y lo buena que es, porque la hemos visto 50 millones de veces por todas partes. Bueno, luego, luego, el tema, luego para finalizar, el tema de tierras, típicas tierras de una baraja tricolor, yes, sky, roja, blanca, azul, como la que tenemos aquí delante, ¿vale? Y nada más, debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a Magic Arena. Vamos a ver cómo funciona, no lo he jugado nunca, y seguro que la lío. Así que, vamos a ver qué tal se nos da. Obviamente, vamos a jugarlo en Ranked, y a ver, tiene una pinta espectacular, sobre todo si te tocan mazos de criaturas. Si te tocan mazos de criaturas, pues matas todo, tranquilamente, con paciencia, y cuando tienes la partida controlada, empiezas a hacer tus burradas, ¿no? De hecho, no necesitas ni siquiera ganar robando los permanentes del rival. La gente de la tradición es muy buena, pero es que solo los Painswalkers que llevas ganan solos. De hecho, te va a ocurrir muchas veces que el rival se rinde. Me gusta mucho también el tema del tifón de tiburones. No solamente ciclado, sino jugado como encantamiento para poner tokens de tiburón volador, de esos, ¿no? Bueno, vamos a ver contra qué nos enfrentamos, y a ver si tenemos un poquito de suerte. Sobre todo que no la líe mucho yo con las jugadas, ¿no? Que tome decisiones correctas y buenas. Bueno, nuestra mano inicial es suficientemente buena. No tenemos nada de segundo turno, pero tampoco es un mazo. Los mazos de control no son tan dependientes de la curva de mana. Pero tenemos un removal barato. Ya tenemos los tres colores de salida. Tercer turno una buena jugada y cuarto turno otra buena jugada. Este mazo, como digo, es un mazo de control. Por tanto, la curva no es súper importante. Pero siempre es importante la curva. ¿Sabéis lo que quiere decir? Es así... Bueno, es un mirror. Bueno, un mirror no, perdón. Es otro mazo de control con Jorion. Lo cual puede que haga que el enfrentamiento sea un poco pesado. Hay que confiar en el tifón de tiburones. Puede ser la clave para ganar el tifón de tiburones. O los propios anuncios de la boda. O que pillemos al rival sin contrahechizos. Vale. Esa tierra verde-negro... Verde-negra, perdón. Nos indica que probablemente es un mazo sultai de ultimatum. El ultimatum sultai es ese verde-azul-negro que cuando lo juegan te ganan la partida prácticamente. Pues es el peor emparejamiento posible que podíamos tener porque no podemos interactuar con él. No hayamos nada que nos permite interactuar con él. O sea, decir... Ah, pues no. Va a ser un mazo de rata. De parellion. Vale, vale, vale. Es que lleva Jorion. Lleva 80 cartas. Es raro montarse un mazo de combo con 80 cartas. Pero bueno. Ya cada uno, ¿no? O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Espero que lleguemos a robar la tercera tierra. Voy a jugar esta tierra. Que entrará girada ahora. Y voy a quitarme el bicho de en medio para que no nos meta presión, ¿no? El rival. No vaya a ser que lo tonto nos acabe matando o simplemente atacando. Entonces, tercera tierra. Está girada, entra el pasaje de leyenda. Tercera tierra y anuncio de la boda. Y tocaremos madera a ver si conseguimos robar una cuarta tierra en los dos próximos turnos. Vale, tercer turno. Paga dos vidas para jugar tierra verde-blanca. Y proveedora del suturador. ¿De acuerdo? Ya tiene... ¡Wow! Se dio al cementerio un soberano celeste que es lo que pretendrá reanimar con un colmillo veloz. La buena noticia es que se dio un colmillo veloz. La mala es que puede reanimar la colmillo veloz desde el cementerio y ganarnos con ello. De hecho, ya la reanima directamente y nos ha ganado en nuestro segundo turno. Pues nada, no pasa nada. Jugamos otra partida y listo. O sea, ya está perdido. O sea, no era un mazo de control el Sulte de Ultimatum. Era un mazo de combo. Agro-combo. Joder, es increíble la rata. No digo que tengan que prohibirla. Pero el mazo de colmillo veloz de rata más parelio es que te lo estás encontrando en Explorador todo, todo, todo el rato. Sobre todo en Best of One que es donde estamos jugando al mejor de una partida. Es donde más te lo vas a encontrar. Porque con banquillo es mucho peor. Es muy fácil atacar el cementerio del rival. Aunque fijaos lo ha hecho tan rápido que lo mismo no habríamos podido hacer mucho tampoco contra su cementerio. Pero en cualquier caso, lo destacable del mazo de parelio segundo y rata es que no solamente te gana con el combo de la rata. Es que te gana atacando. Te gana atacando porque lleva criaturas realmente peligrosas por sí mismas. Se ha convertido en un mazo agro-control-combo. O sea, agro-combo-control. Lo tiene todo, ¿no? Bueno, vuelve a salir el rival. Segunda partida. Nuestra mano es un poquito lenta. Pero bueno, con la fábula del rompe espejos podremos descartar dos cartas y robar dos cartas distintas. Y puede que nos valga. Y de primer y segundo turno tenemos esta marcha. Que alguna cosilla mata, ¿no? Mata tokens fácilmente y cosas de coste uno. Incluso me puedo descartar una carta blanca. Bueno, exiliar de mi mano una carta blanca para hacer lo mismo con algo de coste un poquito más alto. Seguramente merezca la pena cargarse esta guiada antes de que el rival nos la lie demasiado. Aún así, me voy a arriesgar un poquito y la voy a... Es que podríamos matarla, ¿eh? Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque perder esta emperatriz cerrante también puede ser bastante clave. Es un embajamiento curioso. Nos estamos enfrentando al mazo de ángeles que lo traje aquí hace poco al canal con verde, iba a decir. Tiene que ser con verde porque con verde tienes acceso al acompañar unida y la compañía reunida realmente nos pone en serios problemas. Podríamos intentar matar ahora esta guiada en este momento con la marcha de luz espectral pero no lo voy a hacer. Como digo, voy a intentar no perder nuestra única carta blanca de la mano que es que es muy buena. Uy, esta sí que no me la esperaba. Caminante de reinos para robar cartas extras. Nombra ángel, supongo. Efectivamente. Y no lo vamos a matar tampoco de momento. Bien, aquí voy a pagar dos vidas. Y me la voy a jugar un poquito, bastante con la fábula del rompe espejos. Vamos a ver si encontramos un removal que sea más efectivo contra este caminante de reinos. A partir de ahora, siempre que juego un ángel roba una carta, lo cual es muy bueno. Se había quedado ya solo con tres cartas pero ahora lo va a recuperar un poquito, ¿no? La cuestión es que mi plan, obviamente no bloqueamos, mi plan ahora es descartar dos cartas que no queramos y robar otras dos que sí queramos, lógicamente, ¿no? Ah, no. Este no es el de cuando entran en juegos robas. Vamos a descartarnos una fábula del rompe espejos que es el de cuando... que puedes jugar desde el top del mazo. Vamos a descartarnos la fábula del rompe espejos y vamos a descartarnos el anuncio de la voz. Las demás cartas me gustan bastante. No vamos a andar atacando, lógicamente, tenemos cuatro de maná. Podríamos atacar para tener más maná pero yo creo que no nos hace falta este turno, no hace falta que forcemos. Vamos a dar turno al rival, vamos a dejar que ataque y cuando ataque nos intentaremos cargar este ángel resplandeciente con la emperatriz garante, ¿no? Vale, viene otro ángel resplandeciente de la mesa. Entra siendo gigante, cual, lógicamente, me preocupa un poco. Y, como os decía, no hay mucho misterio. Aquí vamos a cargarnos ese ángel resplandeciente 6-6 que además, si ganas evidas, podría llegar a ponernos en serios apuros. Y nos quedan 13 vidas, creo que vamos a tener que hacer aquí un chumbloqueito para intentar aguantar un poco más, ¿no? Bien, por fin llegó el robo del veredicto supremo que cambia, bueno, cambia completamente la partida, no. Es que nos hace ganar la partida prácticamente, ¿no? Vale, bien, lo único que tenemos que hacer es primero atacar. Es muy dependiente este emparajamiento del veredicto supremo, ¿no? Hemos tenido la suerte de que nos lo hemos robado. No bloquea. No sé muy bien el porqué del no bloqueo. ¿Qué pensaba el rival que podríamos llegar a tener? Y ahora, ¿queremos ese mana disponible? Sí. Vamos a hacer más uno, vamos a hacer ahí más uno a ninguna criatura y damos turno al rival. De modo que esta partida ya está a nada prácticamente, salvo que el rival se marque una compañía de reunidad muy buena, ¿no? Vale, nos va a matar la emperatriz cerrante, lástima. Pero el fantasma de la luna tampoco es una gran preocupación. Podemos matarlo y recuperamos un 4-4, ¿no? O sea, que tampoco está mal del todo. Quizás sea un buen turno simplemente para quedarnos mirando qué hace el rival, ¿no? Ciclaremos el tifón si ataca y bloquearemos ese fantasma de la luna con lo cual tendremos dos criaturas importantes en mesa. Vamos a ciclar como 3-3 para que sobreviva gastando la ficha de tesoro a ver si encontramos tierra. A ver, el rival no ha perdido del todo todavía porque siempre se puede topdequear una compañía reunida, ¿no? Y esa compañía reunida puede cambiarlo todo. Se gasta el aiganjo, vale, no pasa nada. A ver si robamos tierra. Bien, hemos robado la tierra que necesitábamos. Vamos a matar esto de aquí ahora que podemos. Vamos a jugar tierra de turno girada. Y posiblemente nos compense seguir con la fábula del rompe espejos otra vez y descartarnos pues posiblemente el agente de la traición, ¿no? Os recuerdo que una compañía reunida nos puede seguir poniendo en problemas. El rival se rinde pero no se debería rendir porque puede ganarnos en cualquier momento. O sea, es lo que os digo, compañía reunida a final del turno y nos zumba. En cualquier caso, este es un emparejamiento sencillo. Llevamos dos iras de Dios. Deberíamos llevar cuatro realmente tal como está la mitad de juego quizás, ¿eh? Desde luego lo he notado en este emparejamiento. Hemos tenido la suerte de que nos la hemos robado. Si no nos la robamos el veredicto supremo pues habríamos perdido la partida, ¿no? Estaba muy mal ya la situación en ese momento. Podríamos haber matado la guiada desde el primer turno y habiendo sacrificado nuestra nuestra emperatriz alante. Vale, salimos nosotros. La mano es muy lenta, no es nada buena pero me la voy a quedar porque salimos. No es nada buena, ¿eh? Ya os aviso que si pudiese elegir no me quedaría esta mano pero creo que una mano de seis cartas tampoco tiene porque tiene muchas probabilidades de ser mucho mejor que esta, ¿no? No vamos a tener montañas suficientes para que se dispare la primera mina de los enanos pero pensad que tenemos creatividad indomable. El rival está jugando una roja negra midrange. Uy, hemos robado la montaña con lo cual el siguiente turno podemos hacer mina de los enanos ponemos token y creatividad indomable y robarle un permanente al rival. Podemos robar la tierra doble rejonera. Las tierras son muy delicadas para el mazo que tenemos delante porque por ejemplo lleva croxa aquí no hay que bloquear lleva croxa que cuesta doble rojo y doble negro y le puede poner algunos problemas. De hecho lleva muchas cartas con dobles costes y vale, esto sí que es un problema gigante y ese sí que hay que quitárselo. Así que, de hecho lo vamos a hacer ya. Ponemos token creatividad indomable de uno sobre este token de aquí. A ver, tampoco el problema es súper mega infinito realmente porque llevamos muchos anticriaturas y además atacamos y todo. Llevamos muchos anticriaturas, vale, entonces bueno, era un problema sí, el diablo del caos que es una de las cartas clave de la roja negra. No es la roja negra midrange, no es la de croxas, es la roja negra de sacrificio, o sea posiblemente de vegato, horno y yunque, ¿no? Solamente hemos jugado una vez la carta estrella del mazo y ya parece que al rival lo hemos dejado un poco fastidiado, ¿no? Fijaos que ahora seguiremos poniendo tokens. Le digo que tampoco era el fin del mundo, tenemos mucho removal, lo que pasa es que no lo teníamos en mano, entonces bienvenido sea la jugada que hemos hecho. Mira, tiene otro segundo diablo del caos, lo cual es mucha, mucha crema. Nosotros no vamos a aprovechar nunca el diablo del caos o prácticamente nada. Nos mata la gente de la tradición. Yo el daño se lo tengo que hacer a él. Vale, o sea, siempre que un jugador sacrifique un permanente el diablo del caos hace daño, sea quien sea quien sacrifica el permanente, por eso nosotros hemos podido hacer un daño ahí gratis. No está mal. Nos ha robado el diablo del caos para nada, para pegar de tres. Vale, pues bien por ti. Tenemos once de vida, no me quiero tampoco confiar demasiado. Voy a jugar otro token uno, uno, por tenerlos. Aquí él no va a bloquear, tampoco tengo por qué atacar, me quedo enderezado y ya está. Mi plan es ciclar el tifón de tiburones. A ver, la cuestión es la siguiente. Como tiene el diablo del caos es muy fácil que pegue tiros y nos pueda matar más o menos todos los bichos. Pero como teníamos celebrado, bueno, teníamos el anuncio de la boda y ya se daba la vuelta, todos han ganado más uno, más uno. Así que ya el siguiente turno, esto entra como 4-4, por cierto. Nos lo vuelve a robar otra vez. Tenemos que pensar en bloquear, ¿eh? No podemos permitirnos bajar mucho de vidas porque lleva gato, lleva horno, doble diablo del caos, muchas cosas, mucha crema lleva el rival. Hay que bloquear con todo a sus dos diablos del caos e intentar ganar, ¿no? Ahí nos hace dos daños, nos mata un token, ¿vale? Tengo muchos tokens. Fijaos que tengo 6 de mana, me falta un mana para llegar a 7 y poder hacer el agente de la traición. El siguiente turno no va a poder ser, ¿no? Este es nuestro, ¿eh? Nos lo devuelve al final del turno. Si no, lo sacrifica antes. Y ataca solamente con ese. Voy a bloquear simplemente con un token. ¿Por qué? Porque quiero el bicho. Lo quiero de vuelta, pega de 4. Y si bloquease con mi 4, con mi 3, 3, bueno, 4, 4 volador, seguramente le podría hacer un daño extra y matarlo. Ahora va a sacrificar esto, supongo. Fijaos, nos ha hecho dos daños para matar un token. Pues bien, porque así no bajamos tanto de vidas. Que tenemos 14 y como digo, si te despistas, se lo mata a sí mismo con un empujón fatal. Qué triste, ¿eh? Y nos da turno. Ciclamos de 3. Robamos una carta buena. No es mala. No es la que necesitamos justo ahora, pero bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Tierra girada. Y voy a atacar solo con el 4, 4 volador. Con esto ponemos otro token y tenemos bloqueadores todavía, ¿no? Bien, pues siguiente turno, llanura y agente de la traición a lo que tenga. Es curioso este mazo cómo funciona porque es un mazo de control pero muy peculiar dado que no tiene contrahechizos. Es casi casi un mazo eso, midrange, ¿no? Prácticamente es un mazo de agrocontrol. No digo porque tengamos justo en esta partida criaturas en mesa, sino porque es que es inevitable que tengas criaturas en mesa en este mazo y además tienes celebraciones de la boda que también parece que encajan bastante. no hagáis doble bloc a un diablo del caos. No creo que merezca la pena en general porque es muy posible que hacemos lo matamos o se lo quitamos. Se lo quitaríamos si tuviésemos doble mana azul. No me he dado cuenta, no me he fijado que teníamos un único generador azul. Vaya fail, vaya fail. Fail porque no me he dado cuenta básicamente. Un poco torpeza de mi parte. Bueno, el cortar la respiración también ha hecho el trabajo y es un ataque de 10 o sea que o no o de 6 solamente y tiene que tener algo más en mano porque si no se habría puesto el giganta en mano. es decir, yo contaba con que algo iba a pasar dado que no ha hecho la habilidad del giganta de compañero. No se lo ha puesto en la mano, no sé por qué. ¿Vale? Muele 3 cartas y recupera una criatura del cementerio que va a ser me imagino un diablo del caos, ¿no? Efectivamente, diablo del caos. Robamos carta, por cierto, por haber atacado con más de 2 criaturas, con 2 o más criaturas y robamos una marcha luz espectral. ¿Qué vamos a usar para exiliarle ese diablo del caos? Supongo, ¿no? Se lo exiliamos porque, a ver, la shibarita pone un token, ¿vale? Pone una ficha de sangre que puede sacrificar y hacer un daño. No sería muy grave, la verdad. Pero vamos, que se puede ir rindiendo si quiere el rival. Pues no sé si ciclar. Vamos a atacar primero. No tendríamos que haber... Voy a ciclar esta tierra, ¿eh? Ya sé que es el segundo mana azul para la gente de la tradición, pero es que prefiero robar casi cualquier otra cosa, ¿no? Como una tierra que no es azul y que no me permite jugar a la gente de la tradición, pero pensad que podemos, yo que sé, robar una isla o podemos robar una creatividad indomable, también, por ejemplo. Y nos quedan dos agentes de la tradición en el mazo, nada más, ¿eh? Uno está en el cementerio y el otro está en la mano. Podríamos hacerlo de dos. Podríamos haber robado cualquier tierra que fuese azul o cualquier removal que podría valernos también. Y nada, el rival, buen intento, pues acabamos de pegar una buena paliza a este mazo que es... A ver, sí que le han salido los diablos del caos, pero no ha salido el gato de horno ni el yunque. Así que hemos tenido un poquito de suerte, yo creo, para ganar esta partida. Me ha gustado mucho el mazo, me ha parecido muy divertido, ¿eh? Para ser un mazo de control de estos mazos de control que hace cosas, ¿no? y que muchas veces cuando llegue el cuarto turno haces esto. Que era actividad... O sea, un mazo de control con un pequeño combete dentro, ¿no? El rival se resiste, ¿eh? ¿Cómo me gustaría tener la isla ahora? No creo que el veredicto supremo lo vayamos... Bueno, a partir de así, lo vayamos a utilizar. Bueno, el caso es que buena partida, como decía el rival, yo creo que no le ha salido nada, que normalmente él nos tendría que haber ganado esta partida, sinceramente. Así que, bueno, un mazo muy divertido, me ha gustado mucho, muy recomendado, como siempre, debajo del vídeo y en la descripción os lo dejo. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!